Bueno mi gente, voy a entrar aquí al baño del avión Esto aquí es como que Bien fucking chiquito El baño del avión Por poco, mira, por poco yo llego aquí al techo Mira esto, mira Mira, el inodoro Está muy incómodo aquí, deben de hacer los baños de los aviones Un poquito más grande, no sé ¿Cómo es que se llama eso? Caustrofobia, yo no sé cómo es que se llama esa mierda Pero los voy a dejar porque voy a hacer una cosa Que ustedes no pueden ver Voy a mear y como el baño es tan chiquito Tiene un espejo acá que aunque yo esté grabando Como quiera me van a ver y esto es como que Tipo fish eye, no sé qué carajo Eso que nos vemos Antes de irme, yo siempre que meo Siempre cojo, adejo Un cantito de papel Para acercarme la puntita del pipí Me seco la puntita Porque si uno se sacude Y se sale afuera del baño Como quiera, se te va a mojar Y se te va a formar una manchita De que está mojado O sea que yo siempre cojo un papelito Me seco la puntita Y ya tú sabes, va afuera Ando junto a Gelo Star The Movie Man G-Star The Pulipuercos once again Together De camino a Medellín, Colombia Energía brutal El concierto Mañana J Balvin sold out Y los Pulipuercos van hasta la llave Así que prepárense Mucho reggaeton Au Mira, nos tocó sentarnos En el ala del avión Vamos a ver Vamos a ver que nos dieron de comer en el avión Un torito Un torito Vamos 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 aquí Llegando a Medellín Torilla Yo, yeah, I can't go with myself You know, walking around in the middle In the party Yo estoy viendo la jujita La jujita Jugo 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 Yo me acabo de enterar que Nicky Jam tiene mis mismos tenis. Me cuesta y empiezo a ver luz de fuera y yo así de no es f***ing way. Eso era lo que yo quería llegar. Estamos aquí. Estamos 100% activos en Jamshack. Apimata en cualquier cancha. Ven a vosotros en Jijera. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Fuera! 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 Buen día, Corillo. Aquí directamente desde Medellín, voy a desayunar ahora. Un desayunito bien saludable Un hamburguito Un americano Con papa works Estos cabrones me quieren quitar la comida No hay para ustedes Tomen agua cabrones Yo voy a comer, me voy a saltar Vamos a ver como puedo poner aquí la cámara Para que El primer mordisco Vamos a aplastarlo Mira, le está saliendo el huevo Este tiene hasta huevo, este hamburger tiene hasta huevo No, no, ahí, ahí Mira, tiene hasta huevo Uuuuh Esta cosa ha sacado Embajé el huevo Estoy aquí en el mall Y me acabo de dar cuenta que hay una loca Que se acostó a dormir en la cama Aquí, aquí Acostada ahí la cabrona Levantate Estamos aquí directamente Y ya, ya, booty, baby ¡Oh! 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 ¡Oh!